¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos bien con el bailecito y vamos a tratar de escoger el mejor chiste y le damos un premio pero la verdad que... pero ya estamos listos señoras y señores vamos a jugar encuentra la libra por 200 dólares gracias a MMM el plan que te da mucho pero mucho más óyeme ¿qué te parece un celular de T-Mobile pagado con MMM Bienestar Platino no pagas así mismo, escúchame bien internet, llamadas y textos ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos además con MMM mi compra tienes 80 dólares mensuales para hacer sus compras en tus establecimientos favoritos llama ahora mismo al 1-833-647-9555 libre de cargos porque con MMM estos son otros 20 bueno tengo un participante, me dice que tengo a Ángel desde Yauco, Puerto Rico Ángel, buenas noches Ángel, ¿cómo está Ángel? ¿todo bien? ¡Pueso Ángel! Ángel, ¿me escuchas? Ángel, quítale el mood ¿me escucha? quítale el mood ahí, quítale el mood quítale, ahí ahí está ok pues lo que vamos a hacer Ángel te pongo en otro juego pero le voy entonces a dar una oportunidad a una llamada 641-2178 641-2178 tengo una llamada por ahí yo tengo encuentra la libra yo tengo ocho recipientes llenos de café si usted adivina cuál pesa una libra exacta una libra exacta usted se va a llevar los 200 dólares usted me dice ¿qué recipiente? el cinco el seis el siete el ocho tengo alguien ya por ahí buenas noches buenas noches ¿quién me habla? Mari ¿quién? Mari ¿Marí? Sí ¿Marí de qué pueblo mi amor? Canóvara de Canóvara ¿Marí? tuviste mucha suerte porque este juego no era para ti pero entraste ¿viste? ok Mari yo tengo ocho recipientes dime tres números que tú entiendes que pesan una libra del uno al ocho dame tres adelante está el uno el dos el tres el cuatro el cinco el seis el siete y el ocho el cinco el cinco el cinco adelante dame otro más el uno el siete el dos el tres el siete ajá y otro más uno más Mari cuatro el cuatro aquí ok Mari te tengo una súper buena noticia ¿cómo? pero una súper buena noticia Mari escúchame escogiste en esos tres el correcto eso Mari vamos bien Mari ahora Mari míralos bien igual tú entiendes que pesa una libra con todo y recipiente el cuatro el cinco y el siete míralos bien director míralos ahí Mari recuerda que tienes que pensar que pesa una libra con todo y recipiente ¿cuál pesa una libra por doscientos dólares gracias a nuestra buena gente de MMM el cuatro el cinco o el siete vamos Mari busca la libra ¿cuál? el cinco cinco ahora fue bueno señoras y señores doscientos dólares en juego tiene que pesar una libre exacta acá no ahora viene Mari buena suerte gracias Mari a la una ay Mari Mari a la dos ay Mari a la tres sí la perdón sí eso sí 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 Mari estaba para ti el juego no era para ella entró la llamada Mari felicidades mi amor te llevaste doscientos dólares Mari escúchame no enganche porque no tenemos tus datos quédate ahí en línea que producción te va a tomar tus datos gracias a MMM felicidades y ahora señoras y señores en la parte posterior están los chicos y las chicas vamos a jugar el cierto y falso y tengo a Enisabel Enisabel ¿cómo estás? bien ¿y tú? ¿de qué pueblo es usted? de Trujillo Alto de Trujillo Alto yo tengo Enisabel doscientos dólares gracias a nuestra buena gente de Nook el que gane o que me diga más contestaciones correctas se va a llevar los doscientos dólares preparada mi amiga vas a tener sesenta segundos preparada tiempo juega en su casa con sus hijos a ver quién sabe más con su mamá con su papá cierto o falso tiempo ya debido al tratado de París Puerto Rico quedó bajo la administración de Italia cierto o falso falso correcto próxima casi todos los animales tienen alguna especie de organización social cierto o falso cierto cierto correcto próxima las abejas viven en colonias cierto o falso cierto no falso son las hormigas próxima la pantalla conocida como nostril se coloca en la oreja cierto o falso 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 correcto próxima la capital de Andalucía es Sevilla cierto o falso cierto correcto próxima la energía eólica se obtiene del agua cierto o falso 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 correcto próxima la fruta tiempo se quedó hasta ahí pero lo hizo muy bien quién más tengo por ahí quién más tengo por ahí tengo por vía zoom pero tengo una información bien importante de nuestra buena gente de Nuke escúchame bien ya está matriculado en la división técnica de Nuke University pues muchas felicidades pues mira significa que tienes el control del 2020 si tienes problemas con la tecnología horarios o lo que sea comunícate para que te ayuden a buscar alternativas lo importante es que puedas seguir estudiando y preparándote para tu futuro profesional y ya está más cerca de lograrlo y si no estás matriculado llama al 1-800-917-8687 que en Nuke University y su división técnica IBC están por ti y contigo todo el camino esos cursos son un éxito porque en poco tiempo estudias y sales a la calle a ganar dinero y a meter mano y a echar para adelante los tuyos y tu familia bueno tengo por zoom ¿a quién tengo por zoom por ahí? ¿a quién tengo por ahí en zoom? vamos a ver buenas noches ¿a quién tengo por ahí por zoom? no tengo por ahí ahí a la chica Normariel ¿a quién tengo por ahí Tamara? Normariel Normariel ¿cómo estás? buenas noches bien bien todo bien Normariel voy contigo le vamos a poner muta al micrófono de afuera y voy contigo ok preparada Normariel 60 segundos tiempo ya la fruta prohibida comida por Adán y Eva fue una uva ¿cierto o falso? falso correcto próximo el sistema educativo de Puerto Rico está integrado al sistema estadounidense ¿cierto o falso? cierto cierto correcto próxima Puerto Rico se halla en la zona de contacto entre las placas tectónicas del Caribe y de Norteamérica ¿cierto o falso? falso falso cierto próxima la bandera de los Juegos Olímpicos tiene seis anillos ¿cierto o falso? falso falso correcto próxima en una cava se guarda comida ¿cierto o falso? se guarda comida falso falso correcto próxima las abejas buscan el polen y néctar de los animales tiempo bueno contamos ahí vamos a verificar rápidamente ella tuvo en Isabel en Isabel me dice que en Isabel tuvo cinco así que ella se lleva los 200 dólares felicidades en Isabel en Isabel que está en la parte de atrás de este mundo ahí te llevaste los 200 mi amor dinero tengo que decirte algo rapidito claro seguro a ver si le puedes enviar un saludo a Samir mi ahijado que es fanático tuyo ¿cómo se llama él? ¿cómo se llama él? Samir 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 ¿cuántos añitos tiene? siete siete pues mira lo que vamos a hacer mi amiga en Isabel el cabezudo que está ahí atrás de ti te va a dar mi número personal y me vas a llamar ahorita y voy a hablar con él por FaceTime ¿está bien? ok ok así que el cabezudo le das el teléfono mío ¿está bien? y el chico que me llame para saludarlo bueno productor ¿qué pasó? bueno están entrando están entrando muchos pero ¿cómo se llama el campeón de buceo japonés? ¿cómo se llama el campeón de buceo japonés? ¿cómo se llama? toco fondo ¿y cómo se llama el subcampeón? ¿cómo se llama el subcampeón? ¿cómo? casi toco pero está mejor que el del chico ¿qué hace una vaca con una guitarra? ¿qué hace una vaca con una guitarra? ¿qué hace? va cantando vamos 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 son del público señoras y señores se fue la planta el otro día y hoy tengo otra planta la quiero regalar vamos con encuentra el rojo dímelo J.D. se tiene que ir la planta de anyparkpr.com y usted puede conseguir la suya ahora mismo al mejor precio en anyparkpr.com y lo más importante Alex se la llevan a su casa bueno mis amigos yo tengo déjame ponerla aquí mira es así es que aquí es que aquí es que pisa el 1 J.C. ok estaba de 36 para allá ok y me está al revés no del 1 ahí está ahí está ok mis amigos yo tengo yo tengo 36 36 numeritos del 1 del 1 al 36 si usted me dice donde está la roja se lleva la planta de anyparkpr por lo hacemos por vía telefónica productor 641 21 78 buenas noches hello hello si quien me habla Wilfredo de que pueblo de San Lorenzo de San Lorenzo Wilfredo del 1 al 36 donde está la ficha roja para que te lleve la planta en el número 2 en el número 2 que es este que está aquí ahora fue se va la iPower Yamaha si está la roja de llévate la planta 3 2 1 ay próxima llamada hello buenas noches hello buenas noches 641 21 78 ajá la tengo por ahí si quien me habla no sé hola hola si no sé no sé quien me habla elena 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 de que pueblo eres tiumacao tiumacao elena del 1 al 36 menos la 2 que número tiene la ficha roja para que te lleve la planta para allá para humacao del 1 al qué del 1 al 36 del 1 al 36 si 19 19 ajá 19 ay Elena 19 ay Elena ay 19 mírala aquí 3 2 1 no 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 próxima llamada hello buenas noches hello buenas noches si quien me habla Carmen Marrero mi amor del 1 al 36 donde está la ficha roja para que te lleve la planta el 26 el 26 el 26 este que está aquí vamos a ver 26 a la 1 a la 2 se fue y a la ay una llamada más una llamada más hello buenas noches hello 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 6 4 1 21 7 8 por la inverter hay power llamada de nipalpr.com hello ajá estoy aquí si quien me habla sonia 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 de que pueblo sonia bayamón de bayamón sonia del 1 al 36 en donde está la ficha roja para que te lleven la planta en el 13 en el 13 anda 13 estaba decidida ya no lo pensó ajá en el 13 y el 13 de octubre comienza en telemundo el domo del dinero el 13 que es este vamos a ver 3 2 1 no sonia estaba en una más viene viene una más una más una más una más una más ok hello buenas noches buenas noches si mire vamos a dejarlo aquí ey 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 dale suave tienes tienes desde el 1 hasta el 12 dónde está la ficha roja para que te lleve la planta hello primero el nombre disculpa el nombre sonia sonia del 1 al 12 dónde está la ficha roja cuál es tu nombre daina 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 del 1 al 12 dónde está la ficha roja mi amor el 7 el 7 ay daina 7 ay ahora fue el 7 de la suerte si está la roja aquí te llevas de la planta 3 2 1 no estaba en en la 9 mira la 9 mira pa' allá estaba en la 9 significa que mañana yo sigo jugando por la planta vamos una pausa vengo rápido este puerto rico gana vengo ya al regreso son 4 mil en la puerta del dinero no te lo pierdas antes preparé que va a